Música Consolvencia, señor presidente y estimados diputados, diputadas de este pleno, señor presidente, compañeras, compañeros, es oportuno reconocer que por primera ocasión todavía ha acontecido un fenómeno de esta magnitud, los recursos derivados de las declaratorias de emergencia y desastre natural han fluido con la necesidad, necesaria celeridad, en ciertos lugares, en otros, aunque quisiéramos, no podemos decir lo mismo. Esto se debe en buena medida y más allá de las voluntades de funcionarios a que se trabaja con una nueva ley, fruto del esfuerzo de nuestras compañeras y compañeros de la legislatura pasada, sin duda alguna la nueva ley general de protección civil vigente del 6 de junio del 2012. Y vaya forma de estrenarla, justo cuando se presentaron dos fenómenos hidrometeorológicos simultáneos en el Océano Pacífico, el huracán Manuel y en el Golfo de México por la tormenta Ingrid, que han afectado en forma directa e indirecta a más de un millón y medio de personas. Desde el 14 de junio de 1958 no ocurría simultáneamente dos fenómenos meteorológicos cuya conjunción provoca una mayor intensificación y extensificación de lluvias, causando severos estragos y daños por inundaciones y deslaves. Sin embargo y a pesar de que varios de los municipios de los estados sinestrados han sido ya objeto de alguna declaratoria, no se ha considerado algunos que debieran haber sido declarados en desastre, ya que la gravedad de los daños por inundaciones y los deslaves así lo amerita. Es importante compañeras y compañeros tener presente que son dos cosas diferentes, una es declarar zona de emergencia y otra es declarar una zona de desastre. Sin duda muchos municipios fueron declarados zonas de emergencia, pero no han sido declarados zonas de desastre. Es el caso del municipio de San Lucas en Michoacán y los municipios de Villa Sola, de Vega, Santa Cruz, Senzotepec, San Francisco, Cahuacua, Zapotitlán del Río, Juquila, San Mateo, Yucutindo, Santa Cruz, Mitlatongo, Santiago, Justlahuaca, en el Estado de Oaxaca. El Partido de la Revolución Democrática apoya, apoyamos el punto de acuerdo, por eso es que solicitamos muy atentamente a los promotores del punto de acuerdo con la anuencia de esta honorable asamblea, incluir a estos municipios en el exhorto, modificando el resolutivo primero y tercero del punto de acuerdo para quedar como sigue. Primero, la Cámara de Diputados exhorta con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades al titular de coordinación ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil por el conducto de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal para que emita a la mayor brevedad la declaratoria de desastre natural a que hace referencia a los artículos 60, 61 y 74 a la Ley de Protección Civil para atender los daños a la infraestructura, equipamiento público, los comercios y las casas de habitación de la población de los municipios de Cirándaro, en Guerrero, Huetamo y San Lucas, en Michoacán, y los municipios de Villa Sola, de Vega, Santa Cruz, Senzotepec, San Francisco, Cahuacua, Zapotitlán del Río, Juquila, San Mateo, Yucutindo, Santa Cruz, Mitlotongo, Santiago, Justlahuaca y la región de la Mixteca, Sierra Sur, la Costa y el Istmo de Tenguatepec en el Estado de Oaxaca. Afectados por las lluvias severas y deslaves derivados de la conjunción de la tormenta tropical Ingrid y el huracán Manuel. Termino, presidente. Tercero, la Cámara de Diputados exhorta con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal a activar el programa de empleo temporal considerando en su presupuesto 2013 para la reconstrucción de carreteras y caminos, así como para atender las necesidades de la población en las localidades y municipios de Cirándaro, Guerrero, en Guerrero, Huetamo y San Lucas, en Michoacán, y los municipios de Villa Sola, de Vega, Santa Cruz, Senzotepec, San Francisco, Cahuacua, Zapotitlán del Río, Juquila, San Mateo, Yucutindo, Santa Cruz, Mitlatongo, Santiago, Justlahuaca, y la región de la Mixteca, Sierra Sur, La Costa y el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, afectados por la tormenta tropical Ingrid y Manuel. Muchísimas gracias, compañeros, por su tolerancia.